En el Bypass Chonequevedo los trabajos continúan con la colocación de alcantarillas y por ello se mantiene cerrada el tránsito vehicular hasta el martes 28 de julio. Luego se prevé volver a inhabilitarla el 17 de agosto del presente año. Tuvimos igualmente unos inconvenientes, lamentablemente los trabajos que han hecho inicialmente cuando se hizo el Bypass han rellenado con material malo, con escombros, con basura, entonces ese material no es compactable. En el momento en que nosotros estamos excavando se nos viene todo abajo, entonces eso implica más trabajo. Obviamente tiene que causar molestia para que después vengan los beneficios de ley que tiene que hacer sexo para la ampliación de la vía, de lo contrario se va a hacer un trabajo mal hecho porque luego va a pasar que se va a romper o tendrían que volver a romper posteriormente. Además se solicitó a los conductores de transporte pesado no usar como ruta alterna la vía Bombolí por ser un tramo destinado únicamente para los vehículos livianos, recomendándoles bordear todo el anillo vial. Sin embargo, ante esta circunstancia, en vista que habíamos avisado que en este tramo existen cuatro alcantarillas más de colocar, entonces vamos a aprovechar de una vez a semana seguida, a día seguido, colocar de una vez otra alcantarilla, iguales características. La mayoría de esas capas asfálticas es nueva, entonces si tenían que hacer eso, ¿por qué poner el asfalto para de nuevo abrir? O sea, ¿qué clase de estudio? Se supone que se hace un estudio de obra antes de iniciar una obra. ¿Cómo hacen el estudio? Primero ponen el asfalto para luego romperlo todo, cerrar y poner la alcantarilla. Mientras que en el tramo Quito-Quevedo se terminará con la colocación de carpeta asfáltica a cuatro carriles dentro de dos semanas, así lo informó Patricio Navarro, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, EMETOP. En esta semana posiblemente ya empecemos a trabajar en esa actividad para en las próximas semanas ya hacer la señalización respectiva de este tramo. Es así como paralelamente también se trabaja en la Orangine Sueño de Bolívar, por lo cual está parcialmente habilitada al tránsito. A los conductores se les pide tomar las precauciones del caso al momento de transitar por estos sectores. Mariela Peralta, El Informativo.